... En esta semana donde se prevé para el día miércoles paro de municipales de toda la provincia de Santa Fe en apoyo a esta situación, a sus compañeros de la ciudad de Las Rosas también esta semana de paro de docentes universitarios de la UNR presentamos a nuestro compañero Alejandro Bonalumi Ale, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos Bueno, no fue un buen día hoy para los mercados una bolsa que baja mucho, la tasa de interés que se espera comienza a ceder para reactivar la economía un dólar que está muy tranquilo A ver, dos o tres cositas muy breves y puntuales Primero, la presentación hoy de este plan joven que hizo Jorge Triaca, el ministro de Trabajo es bueno, es bueno pero ojo, no soluciona los problemas que hoy está viviendo el sector sin ninguna duda, que está viviendo la gente yo creo que el empresario no se despierta pensando en cuánto empleado va a echar pero sí debo entender que quiere maximizar ganancias o por lo menos sobrevivir y sobre la mesa hay muchas cosas para hacer ese famoso ajuste y equilibrar los números puede no pagar impuestos, puede no comprar insumos, puede echar gente ahí debe actuar el gobierno a ver, con mucha dinámica tratando de lograr que la variable de ajuste no sea fundamentalmente el trabajador si a una empresa decir, mira, por el trabajador perdemos tanta, tanta, tanta plata o aportamos tanto al fisco nacional y se lleva mucho de lo nuestro seguro va a intentar hacer el ajuste ahí el trabajador se ve perjudicado aquel estado debe automáticamente en forma dinámica, veloz y rápida bueno, buscar que esta no sea la variable de ajuste pero no, prohibiendo o castigando como se quiera hacer para mi entender hay que premiar e incentivar esto es muy claro el otro tema que me preocupa es que más de 21.000 nuevos juicios por accidente de trabajo en solamente dos meses se han producido en la Argentina un dato que, insisto, preocupa y muchísimo Santa Fe está tercera después de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires con el nivel de demanda por accidente de trabajo no es un dato menor para muchos está volviendo la industria del juicio si será así o no el tiempo, solamente el tiempo lo dirá y por último se va confirmando que el viernes habrá la primer pulseada entre el sector sindical y el gobierno en esto que el sector sindical gama medidas que perjudican notablemente al trabajador y que el gobierno dice en medida lógica que va a ir calmándose y va a ir mejorando el nivel del trabajador de empleo y de poder adquisitivo para el segundo semestre movidita el inicio de semana un lunes con mucho para evaluar chao, que tengan buenas noches y hasta la próxima abrazo grande, dale hasta el miércoles y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima